Suscríbete, suscríbete, vamos a hacer las tomas fuera, fuera, fuera. Hola a todos, yo soy Nao Sur y Cata. Empezamos una nueva serie de videos. ¡Yay! Empiezan las clases y por tanto comienza una nueva vida universitaria. ¡Uff! Ahora, tú tomarás las clases en modalidad virtual. Y a continuación te daré 11 puntos importantes para que aprendas a organizarte en esta nueva, maravillosa, increíble y estresante etapa de tu vida. Te invito a que te suscribas y que dejes un comentario de cómo es que ahora estás organizando tu día a día. Así que, sin más, ¡comencemos! Número 11. Elige el lugar ideal de trabajo. Un factor determinante en la concentración es el ambiente donde estás trabajando. Busca la forma de tener un espacio exclusivo y privado para estudiar. Puede ser tu recámara, puede ser el comedor o inclusive puede ser el baño. No hay lugar más privado que el baño. Por ejemplo, ahora que estuve de vacaciones, me di el tiempo de reacomodar toda mi recámara. Y por tanto, me dediqué a renovar mi área de trabajo. Es por ello que ves todo mi alrededor diferente. Moví mi librero de lugar, modifiqué mis repisas, puse mi escritorio cerca de una ventana para recibir más tiempo de luz natural. Reacomodé mis libros, reorganicé los materiales... Coloqué absolutamente todo de forma ordenada y agradable a mis gustos. Así que, cuando me siento a trabajar o a estudiar, me siento contenta y concentrada, como para estar 5 horas sentada frente a la pantalla de la computadora. Punto número 10. Mantén una rutina, planifica tus horarios y tus actividades. Yo sé que suena descabellado porque obviamente vas a estar en tu casa, pero realmente, créeme que es algo que funciona. Cuando tienes tus actividades agendadas, el día te rinde más. Tienes claro cuáles son las actividades que tienes que hacer en el día, cuáles son los pendientes que tienes que cumplir en cierto lapso de tiempo. Y sobre todo, te aseguro que vas a tener esas actividades listas con muchos días de antelación. Es importante que cuando hagas tu lista de actividades, consideres tu horario de clases y las horas libres que vas a tener en cada día. Así, en esos espacios libres que tengas, puedes ir adelantando las tareas y no tienes tiempos muertos desperdiciados. Te recomiendo que una noche antes te sientes un momento a pensar y a recordar todas las cosas que debes hacer en la semana. Con base a ello, diseña tu rutina. Y es muy importante que anotes todas aquellas cosas que tienes que tener listas en la semana. Punto número 9. No cama. Un escritorio. Sé que la cama parece un lugar ideal para tomar tus clases, pero créeme, no lo es. Te sentirás somnoliento y solo querrás dormir, dormir y dormir. Así que sal de la cama, ve a un escritorio, una mesa o cualquier otro lugar, pero sal de esa cama. No te preocupes, en la noche volverás a ella, si es que no tienes proyectos o exámenes o tareas pendientes para el día siguiente. Número 8. Usa audífonos. Así evitarás que el del gas, el del pollo, el señor de las verduras, en bolsitas de 10 pesos, el perro de vecino, te distraigan más de lo que debes. Con unos audífonos te sentirás más conectado a tus clases. De igual forma, si te gusta escuchar música mientras haces tarea, creo que es una herramienta muy eficaz para mantenerte concentrado. Así puedes poner música que te inspire y seguir adelante. Número 7. Procura tener una señal de internet estable. El internet ahora será sumamente importante en cada una de las actividades que hagas de manera virtual. Por lo tanto, procura tener un plan de internet estable y suficiente para mantenerte conectado a ti y a las personas que viven contigo. Número 6. Tiene a la mano una libreta para anotar tareas, exámenes y proyectos. No es una agenda, no es una libreta de apuntes, es una simple, inmortal libretita que es exclusiva para anotar tareas. Así evitarás que tus tareas estén anotadas en cualquier papel que te encuentres en ese momento, que después por azares del destino llegas a perder y ni te acuerdas qué es lo que anotaste ni dónde lo anotaste y nunca entregas las tareas. Yo sé que en algún momento de tu vida te pasó porque a mí me pasaba, porque obviamente era la vieja confiable agarrar la libreta o un pedazo de papel y anotar las actividades que tenías que hacer y después ya te perdía. Ya ni sabías qué anotaste, dónde lo anotaste y no entregábamos tareas. Pero ya no más, suscríbete y usa la libretita. Punto número 5. Usa las técnicas de estudio que te ayuden. En un video anterior mencioné lo que son las técnicas de estudio. Dependiendo de la forma en que aprendes mejor, organiza tus materiales y tus apuntes. Por ejemplo, yo soy una persona visual, así que es muy usual que en mis libretas tenga los apuntes con muchos colores o con notas en todos lados. Desafortunadamente, chicos y chicas, yo no soy la morra de los plumones, tengo cero talento en los apuntes bonitos y estoy completamente segura que por cada apunte que hago muere un morro de los plumones o una morra de los plumones. Así que si en algún punto les enseño mis apuntes, por favor tengan compasión. La verdad es que Aldo es mucho más talentoso en eso, mucho. Si quieres que profundices sobre este tema, deja tu comentario y te invito a que nos visites en nuestras páginas de Instagram y Facebook, donde estamos constantemente subiendo información y consejos para estudiar o tener tus apuntes ordenados. Número 4. Deja las distracciones a un lado. Yo sé que te da la tentación de tomar el celular cada vez que te llega una notificación, pero créeme, el mundo no se va a poner de cabeza si dejas el celular por unas horas. Hay muchos celulares que tienen la función para limitar el uso del teléfono. Dale una oportunidad y deja el bendito celular. Número 3. Busca los recursos gratuitos que te ofrece la universidad. Hay universidades que ofrecen programas o membresías a plataformas para que los alumnos las utilicen gratuitamente. Por ejemplo, en mi universidad nos dan la paquetería de Office 365 para tenerla en nuestra computadora. Así que aventúrate a visitar la página de internet de tu universidad y conoce los beneficios que tienes por ser estudiante. De verdad, son muchas las oportunidades que nos dan las universidades. No las desperdicies. Número 10. ¿Sí, sí, sí? No. Número 2. Procura realizar alguna actividad física antes de tomar tus clases. Yo era una persona de cero condición física. La única actividad que realizaba era la abdominal que me hago cuando me levanto de la cama y cuando corro detrás del camión. Sin embargo, una vez que comencé a adaptar nuevos hábitos y a implementar una rutina en mi día, me di cuenta que me concentraba más y que me daba más ánimo en realizar mis actividades. Puedes salir a caminar, puedes salir a correr, puedes salir a andar en bicicleta o inclusive puedes hacer ejercicio de señoras. Después de que hagas ejercicio, date una buena ducha, desayuna súper bien y te darás cuenta que estarás al 100 para tomar tus clases en línea. Tendrás que ser disciplinada en un principio para poder levantarte temprano y poder realizar esto antes de tomar tus clases. Pero te aseguro, de verdad, te aseguro 100% segura que te sentirás muchísimo mejor. Y finalmente, número 1. Mantén tus relaciones sociales activas. No todo en la vida se trata de estudiar, ni tampoco de estar pegado a un escritorio, sino también se trata de estar en contacto con las personas que aprecias. Si tienes alguna hora libre en tu día, dedica ese tiempo a estar con tu familia o a conectarte con amigos. Hay muchas opciones en internet. Puedes tener una videollamada o inclusive puedes interconectarte con ellos y jugar algún juego. Eso te ayudará a desplejarte y a mantener tus relaciones activas y que no mueran al final de tu semestre. Sabemos que estos consejos te ayudarán, así que nos ayudaría muchísimo que compartieras este video en tus redes sociales y con los contactos que van a ingresar junto contigo a la universidad. Dale al botón de la suscripción y a la campanilla para las notificaciones. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.